Bien, tenemos otra información importante en Barranquilla. Un gran operativo, Carlos, ¿en cabeza de quién y buscando a quién también? Pues estuvieron las autoridades colombianas en compañía del Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos de la DEA. Llegaron por lo menos 150 uniformados a una vivienda que fue convertida en una caleta para esconder droga. Ellos iban detrás de un gran cargamento, encontraron 150 kilos de coca y capturaron a tres personas. Es un operativo gigantesco que se realizó allí.